Amigos, ¿qué tal? Buenas noches, sean bienvenidos a otro video en este canal de Pitufon Pobla. Y pues no quería dejar pasar la oportunidad de mencionar el natalicio de George Harrison un 25 de febrero del 2020. Se cumplieron 77 años, o se cumplen 77 años de vida de George, ya no de manera física, sino de manera espiritual, y sobre todo el legado musical y cultural que nos dejó. Y pues en este canal de Pitufon Pobla, les quiero mostrar rápidamente, no me tardo nada, este libro, obviamente lo digo porque no puedo mostrarlo hoja por hoja, es un poco grande. Este libro lo, pues fue un regalo que me saqué, o bueno, fue un premio, perdón, fue un premio de conocimientos Beatles acá en Puebla, sobre, se hizo una dinámica de preguntas sobre el cuarteto, con Beatles ahora, y al final pues yo lo gané. Este, he ganado varios concursos de Beatles ahora, creo que ya, tal vez se han cansado de regalarme algunas cosas, creo que he ganado cuatro veces cosas o más, no sé, no recuerdo. Pero este fue un libro que realmente me gustó y disfruté mucho la competencia, este, sobre conocimientos del cuarteto, que no es que sepa mucho, pero, pues lo poco que sé de ellos, este, pues me sirvió para ganar este libro. Es un libro bastante interesante que si tienen oportunidad de comprarlo, háganlo, ya que sí es bastante objetivo. Voy a quitar la, para que lo pueda ojear de mejor manera, voy a quitar el, la cubierta. Y bueno, George Harrison living in the material world. Y por ejemplo, pues, es que sí es pesado, este, tiene diferentes fotografías de su vida de George. Es bastante interactivo, la verdad que lo he leído poco, pero las imágenes, pues yo las he visto, pues igual algunas veces, casi no lo, pues no lo abro. Pero por ejemplo, vamos a avanzar un poco más. Acá ya con la Virumanía. George Joven, ya con The Beatles. En los primeros días de Abbey Road en Londres, en los 62 finales. Y pues bueno, la verdad que es bastante recomendable. Y si pueden, pues consíganlo. Acá ya, pues, lo que es en Washington, D.C. En 1964. La primera gran vista de los Beatles a Estados Unidos. Acá su casa. Y pues bueno, diferentes imágenes ya en solitario con Ravi Shankar, acá con los Beatles, con el Maharishi. Acá con las sesiones del álbum blanco. Siempre pensé que, bueno, que George fue muy subestimado en los Beatles. Beatles. Tal vez mereció mejor suerte en esta banda. Explotar más sus cualidades. Por ejemplo, acá está una foto de Altynbus Pass. Una foto bastante buena. Es un disco monumental, ¿no? Por la letra de My Sweet Lord. Y pues bueno, quise mostrarles este disco. Comprocaste el concepto para Bangladesh. Tenemos a Bob Dylan, ya un George Harrison bastante delgado. Y Barbón, joven. Ravishankar. Igual algunas fotos, creo que del álbum 33 o Extra Texto. Y pues bueno. Esta foto es muy buena. Es de las fotos de sesión del Somewhere in England, 1881. El primer álbum de George, después de la muerte de John Lennon. Él era un gran apasionado a la Fórmula 1 y a los grandes votores. También al cine. Acá tenemos a Jet Plain, de Jet Plain, de Electric Light Orquesta. Y pues bueno, este es el disco, el disco. El libro de George Harrison, Living in the Material World. Y yo en mi Twitter, hoy, ya para terminar este video, tuiteé, no sé, fue una opinión personal. Y se las quiero compartir. Tal vez estén de acuerdo, tal vez no. Y creo que no van a estar de acuerdo. Pero, igual se los comparto. Vamos a ver que cargue esta cosa. Sobre, para mí, las 10 mejores canciones de George con Solitario. Y puse estas. Puse el número 10, Give Me Love, Peace on Earth. 9, Hear Me, Lord. Esa canción me hace, no sé, tener más fe en Dios. Realmente yo soy una persona muy católica y esta canción me encanta. El número 8, All Those Years Ago, Set in a Row. You, This Is Love, Blow Away. All Things Must Pass. Beware of Darkness, el número 2. Y el número 1, My Sweet Lord. Y la me puse de The Beatles. Y para mí, las mejores canciones de The Beatles de George son estas. Don't bother me, think for yourself, I want to tell you. If I need someone, tax man, no, no. On my guitar, something, within you, without you. Y para mí, la mejor es Here Comes the Sun. Este, es un top que para mí se me hace lo mejor que hizo él en tu vida. Es una opinión meramente personal. Pero bueno, amigos, 77 años de George Harrison. Y que bueno, siempre será recordado como el Virul Solitario. Y un Virul con bastante talento. Y que tal vez en buena parte de su vida joven, fue muy inframadorado. Desde la Ciudad de Puebla, saludos, que estén bien. Buenas noches. Chao.